¡Hola, Centanglers! Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente y lindo y precioso día. Bienvenidos otra vez a mi estudio de arte. El día de hoy haremos algo que espero que les haga feliz, que se entretengan y que se diviertan conmigo, que es poniendo a prueba mis habilidades pictóricas. ¿Los dije bien? Sí. Entonces, el día de hoy preparé cuatro retos diferentes que son muy entretenidos de ver y que si tú estás en este momento en tu escritorio con todos tus materiales de arte aquí, contigo, necesito que los hagas conmigo a ver qué tal nos queda, ¿ok? Entonces, ¡vamos a comenzar! Empecemos con el reto número uno, que es dibujo con un solo trazo más en Tangle Art. Este va a estar muy cañón, pero muy divertido. Y escogí este plumón hermoso de crayola, metálico, verde, porque hoy le vamos a hacer honor a mi nuevo camaleón, que es mi mascota nueva. Si no sabes de qué hablo, pícale acá y va a aparecer el video que te va a llevar a conocer mi nueva mascota. Voy a dibujar con un solo trazo a mi camaleón. Tengo una foto de referencia enfrente de mí que voy a estar copiando y va a estar muy complicado porque tengo que estar viendo y dibujando y va a ser un solo trazo. Eso quiere decir que no voy a levantar mi plumón de la hoja, así que empecemos. Una vez que ponga mi plumón sobre el papel, no lo va a poder despegar, así que voy a empezar a trazar su carita que está como de perfil. Ahora estoy haciendo su velo porque es un camaleón vela. Esa es su especie. Acá va a ir su boquita, así que hagámosle su sonrisita. Es un camaleón pelín. De aquí pasamos a hacer su ojito. Está bien porque tiene como que unas líneas súper chulas en su ojo. Entonces vamos a hacer esto, y esto, y esto. Ok, ok, ahora vamos a hacer como que este relieve porque ahí está su otro ojito. Un poco más gordita su boca. Y como me está estresando hablar, vamos a empezar un timelapse en 3, 2, 1... ¡Uy, está bien musculoso! Y regresamos. Y de aquí vamos a empezar a hacer el centangular art. Neta, inténtenlo en su casa, no es tan fácil como parece. ¡Uy! Hacer centangular art de derecha a izquierda es algo complicado y sin despegar más. Siento cómo se ejercita mi manita. No saben cómo me quema la mano. Siento que son como abdominales, pero para mi mano. ¡Gracias! 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 Y ahora esta es una ramita de la cual Pascal se está agarrando, después su cola se enreda por acá, por acá, y por acá, y por acá. Le debería hacer centangular a toda la cola. ¿A toda la cola? Ok. Les juro que ya ni sé qué estoy haciendo, se nota, ¿verdad? Ok, ya, ya terminamos aquí. Ahora, se supone que esta varita como que sube, y también la está agarrando por acá, y después sube la ramita. Y ahora tengo que hacerle centangular a su pierna. Tiene unas pequeñas cositas bebidas por aquí. Matarán! ¡Wua! A mi sí me gustó, la verdad, mi mano está hasta hinchada. Vean, de verdad mi músculo sí está fuerte O sea, vean esto y vean esto Músculos en tangleros Está bien, vamos con el siguiente reto Este siguiente reto consiste en ver Qué tan buena soy con mis manos al dibujar mandalas y sin mis ojos Obviamente voy a hacer un fail Pero lo vamos a intentar, ¿ok? Estaría muy chistoso que ustedes también lo intenten y me manden fotos Voy a buscar mis double-ended markers de Crayola Sí, ¿son estos? ¿Este o este? Este Ok Este, ok Aquí ha de ser más o menos el centro Estoy abriendo mis dedos según yo parejamente Ay no Va a parecer tonto pero me voy a acercar a mi dibujo, ¿ok? Ok, ya hice el centro de mi mandala Tengo muchísimo miedo Si no hablas porque estoy concentrada, ¿ok? No, ya hice los hice más grandes, ya los sentí No, ya, ya Ya, ya valí Ya, ya, ya Ay no, ahora ya no sé qué hacer ¿Qué pasó? Me levantó tu risa Ay no No soy la reina de las mandalas Tengo que cuidar más mis ojos ¿Qué tal si me quedo? Sí Sí Iba súper bien Segundo intento Para que vean que no vi, ¿eh? No importa, aquí lo importante es mi mano ¿Quieres otro color? Sí, otro color, por favor Voy Ah, ya sé, voy a empezar desde la esquina Creo que va a ser más fácil Aso, ¿qué esquinota? No, fallé O sea, todavía no, pero pues estaba fallando ¡Ve a la esquina! Ok Ni siquiera sé por qué pongo mi cabeza así Como si estuviera viendo Porque de verdad no estoy viendo Me está quedando bien Es la más difícil que he hecho en mi vida Sin duda Esto supera mis exámenes de matemáticas en prepa Estoy empezando otra Porque es en Tangolart No son solo mandalas, ¿ok? O sea, por favor Literal, lo que estoy haciendo es dibujar en mi cerebro O sea Les juro Que en mi cerebro se ve padrísimo Ahora un contorno Al tanto no le ponemos pétalos Como la cola de mi camaleón Pétalos Ah, ya no puedo más Puedo ver Estoy sintiendo el plumón Pero no siento nada Eso es bueno Eso quiere decir que mis plumones son buenos Voy a empezar a hiperventilar Ya, sentangers, me rindo Ya no puedo más ¿Puedo ver? No quiero ver 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 Ok, voy a ver No, pinté la mesa Ok Puede que sí esté un poco No tan parecido a lo de mi cerebro Pero sí, sí Sí tenía la idea, ¿ok? Me merezco un punto Me merezco Sí, me merezco Sí Sí, gracias ¿Qué les parece? ¿Me pueden decir en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Cómo me quedó este reto? Gracias Sentanglers Para el siguiente reto Lo que voy a hacer es llenar Toda una cartulina Con sentangular Y mandarlas Con estos plumones La verdad quiero que se echen así Un momento de relax De delicia Quiero que vean el proceso artístico Cómo empiezo Cómo termino Fíjense muy bien Y ustedes me dicen qué opinan Así que ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! Sentanglers Ya llegamos al último reto Espero que les esté encantando este video Pero bueno Lo que vamos a hacer ahora Es llenar Una hoja Con puras mandalas De brillitos Con puntitos Era al revés Puntitos de brillitos Estos plumones Me traen loca ¡Ay no! Son divinos, divinos Se los juro que se van a enamorar Quiero que vean Cómo mi paciencia Mi zona zen Y mi relajación Hacen que este dibujo Sea posible Otra vez preparen las palomitas Algo delicioso de tomar Y vean este proceso Porque va a quedar increíble Así que ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algunos centímetros más tarde? Espero que les haya encantado ver este video Nunca habíamos puesto en este canal Mis habilidades artísticas Tectóricas A prueba Entonces Si creen que soy una buena artista Denle like Y si creen que soy una buena artista Denle dislike De esta manera No me voy a sentir mal ¿Ok? De verdad, de verdad, de verdad Les pido que me dejen en los comentarios Más cosas Así que quieran ver Que algo loco Algún reto Algo que tenga que ver con arte Algo loquísimo Y de verdad Les agradezco con todo mi corazón Por haber estado en este video Por regalarme un ratito de tu tiempo Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Hacerlo y compartirlo A todos ustedes Así que Sin nada más que decir Me voy ¡Deja de reírte! ¡Bye! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!